...en movimiento, pero tenemos al Diputado Nacional Diego Santilli, también tenemos al Intendente de San Nicolás, que lo tuvimos hace muy poquito con nosotros en la muestra. Diego, acompañando en este día importante para el sector agropecuario, acompañando la marcha, viniendo como vecino más. Sí, acompañando como vecino más, pero acompañando a los que dan trabajo, a los que producen, a los que invierten, a nuestra historia, a nuestra esencia, a nuestra tierra, como Manuel Pasaglia, con el Intendente de San Nicolás, acompañando y estando, queremos estar presentes, aquellos que nos acompañan, aquellos que trabajan, aquellos que invierten. Se habló mucho de la marcha, se habló mucho de la politización de la marcha. ¿Es una marcha del campo, es una marcha de la oposición? Es una marcha del campo, es una marcha de los argentinos. Es una marcha del hartazgo, de que le pongan la pata en la cabeza o la pata en la espalda al productor, al que genera trabajo. Esta es nuestra esencia, nuestra historia. Yo vengo como un ciudadano más. Manuel, una cortita, hace un mes tuvimos a todo el sector en Espoagro, mostrando toda la tecnología, y ahora, un mes después, lo tenemos acá, manifestándose directo a Plaza de Mayo. ¿Cómo se entienden estas dos realidades? Para que el campo hoy esté acá, en medio de la cosecha gruesa, es porque realmente siente que necesita políticas claras, previsibilidad para poder invertir y dar trabajo, y por eso lo estamos acompañando. No es solo el campo, sino la industria del campo. San Nicolás, además de campo, produce el acero para la maquinaria. El 50% del fertilizante del país entra por San Nicolás, y también tenemos a la Espoagro en San Nicolás. Hoy estamos apoyando a los que trabajan y a los que quieren sacar el país adelante.